Decime bandoneón Nunca canto, querido bandoneón, tal vez, Dijepolín, un verso te dejó para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar Que tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar, querido bandoneón, yo sé que vos también lloras de amor Tuviste un desengaño como el mío, la noche en que Malena se marchó Hermano bandoneón, sabe me perdonar, si a todos deschave cuál es tu pena El beso que Malena no te dio, la noche en que ha murado te dejó Permiso bandoneón, préstame un tango más, no ves que están azules mis ojeras Azules por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió Que tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar, querido bandoneón, busquemos ese tango entre los dos Tu pena con mi pena van del brazo, qué lindo que se hicieran el amor Tu pena con mi pena van del brazo, qué lindo que se hicieran el amor Que tango hay que cantar, querido bandoneón, busquemos ese tango, qué lindo que se hicieran el amor